Gracias, Gabri. Bueno, hola, sean bienvenidos, bienvenidas y bienvenides a esta quinta mesa de trabajo para los renombramientos en la facultad. Y bien, para comenzar voy a leer la minuta de la mesa pasada. Entonces voy a compartir pantalla. Bien. Bueno, esta mesa se llevó a cabo el día 11 de noviembre de 2021, las 16 horas. Contamos con la asistencia de representantes de MOFA, representantes de consejeres alumnes, representante alumne de la licenciatura en arquitectura del paisaje. También la maestra Isaura González Dodiner, secretaria académica de la FA. La maestra Gabriela Álvarez, coordinadora de comunicación social de la facultad y el doctor Pablo Landa, coordinador de bibliotecas de la FA. Bien, ahora voy a leer la minuta. Bien, como primer aspecto, se leyó la minuta pasada y los acuerdos de la reunión, sin que se realizara alguna observación. Como punto número dos, se discutió el punto de los participantes faltantes. MOFA dijo que se mande correo a las licenciaturas para recordar la importancia de esta mesa. También se propuso que la Comisión Interna para la Igualdad de Género mande cartas a las licenciaturas para que inviten a las comunidades a coordinar los eventos en la semana de los renombramientos. Y, por último, de este punto dos, se mencionó la importancia de enviar con antelación la invitación a los participantes de la mesa. Bien, como punto número tres, se propuso leer las propuestas de las placas, a lo cual Comunicación Social reiteró que sin haber un suficiente quórum y representatividad por parte de todas las comunidades, pues no se podía llevar a cabo este punto. En el número cuatro, MOFA propuso enviar las propuestas de estas placas a los participantes para que se elaboraran los comentarios y se presentaran en la siguiente mesa. Y como punto número cinco, MOFA enseñó y compartió un video como ejemplo para los renombramientos virtuales, a lo cual Comunicación Social recordó que los videos de los renombramientos son para avisar que se cambiaron los nombres y agregó que el homenaje a las mujeres son en otro tipo de publicaciones. Bien, y como último punto en esta mesa, se pide invitar a Lilia Guzmán para conocer su opinión respecto al tema de renovamiento que llevará su nombre. Bien, como parte de los acuerdos, la mesa se cambió para el día miércoles 17 de noviembre a las 16 horas. Como acuerdo número dos, se enviarán los recordatorios de la mesa de trabajo y se buscarán suplentes en caso de no poder asistir para contar con una representativa suficiente por parte de todas las comunidades. El acuerdo número tres fue que la CINICFA, la comisión, enviará el comunicado a las comunidades para realizar las actividades de los renombramientos. Y como último punto, se acordó que los nuevos participantes no podrán votar en la mesa sobre los acuerdos previamente establecidos y votados en las mesas anteriores. Bien, voy a dejar de compartir. Muchas gracias. Y bien, nos acompaña representantes de MOFA, representantes en esta ocasión de tanto alumne como de profesores de la licenciatura en urbanismo, también representante tanto alumno y profesor y profesora de la licenciatura en arquitectura del paisaje. De igual forma tenemos de arquitectura y contamos también con el representante de la comisión interna para el igualdad de género, la maestra Gabriela Álvarez de comunicación social de la facultad y la maestra Isadora González Rodiner, secretaria académica de la facultad. Muchas gracias por su participación. Y bien, dejo la palabra para que comencemos esta mesa. Muchas gracias. Adelante, Goretti, por favor. Gracias, Jaime. Este, no sé, como para poder avanzar podemos ver lo que íbamos a ver la sesión pasada, que si mal no recuerdo era el texto de las placas, creo que MOFA lo iba a presentar, pero bueno, yo propongo iniciar con eso para poder avanzar con la mesa, pero no sé si tengan otra propuesta de procedimiento. Y tiene la palabra Gabri, por favor. Hola, sí, bueno, igual nosotros trabajamos sobre los textos que mandó MOFA y tenemos nuestra propuesta, pero yo creo que tal vez podremos ir leyendo los dos al mismo tiempo, como proponía Goretti. No sé si presentamos pantalla a nosotras y ahí vamos viendo. Sí, presentamos pantalla. Perfecto, MOFA, adelante. Ya pueden compartir. Ya se ve ahí, ¿verdad? Ya, ya lo vemos. Ok. Pues entonces vamos leyendo y ya vamos haciendo comentarios. Del primer texto al que va en la placa principal, que le pusimos de título a Mujeres Renombrando a la FA, escribimos, los espacios fueron renombrados por iniciativa de las mujeres organizadas de la Facultad de Arquitectura como exigencia ante la deuda histórica de no nombrar a las mujeres. Durante el paro 2021 por violencia machista, las colectivas IDFEMS, FEMISFA, consejeres, técnicos, alumnos, junto a la comunidad estudiantil, apoyaron estas y otras propuestas para buscar y promover espacios equitativos y libres de violencia machista. Bueno, reconozcamos a las mujeres por su lucha y resistencia permanentes, marzo 2021, MOFA. Bueno, en este caso creo que no sería marzo, ¿no? Sí, es marzo por el paro. Ah, ok, ok. Pero igual si... Ajá, pero igual si bien mejor poner la fecha del momento en el que se van a renombrar, no sé, ahí... Que igual sería marzo, pero 2022, ¿no? Bueno, febrero 2022. Y acá podría quedar marzo, acá arriba. No sé cómo les gustaría que procedamos y si leo yo la propuesta que nosotros tenemos o quieren que veamos todas sus... O sea, cómo ir por partes de esta placa general y ir como por placas. O vemos todo lo que proponemos, FA, y luego vemos lo que preparamos nosotros. Pues no sé lo que opina la mesa, o sea, podríamos iniciar viendo como lo que nosotras proponemos y después pasar a... Bueno, después pasar quizá a los comentarios y después pasar a la propuesta de ustedes y los comentarios. Yo tal vez, sí, solo pensaría que los comentarios lo dejáramos al final, o sea, que presentábamos ustedes, presentábamos nosotros y luego hiciéramos comentarios ya como de las dos propuestas, ¿no? Para no alargarlo tanto. De acuerdo. Ok, de acuerdo. Gracias, Mufa. Ok, entonces sigo leyendo. Para la sala de estudiantes, María Constanza Cervera Gómez, aquí nos falta la fecha de nacimiento y de cuándo falleció, porque esa no la hemos encontrado. Fue diseñadora industrial, pionera y primera titulada, 1973, en una época en donde era aún más difícil para las mujeres desarrollarse como profesionistas. Desde estudiante, demostró su compromiso por tener una mejor educación, por ello ayudó con la estructuración normativa de la carrera cuando ésta apenas comenzaba. Fue la primera diseñadora industrial mexicana que realizó estudios de posgrado en Inglaterra. Más adelante se incorporó como catedrática, impartiendo la materia de marcas y grafismos. Asimismo, contribuyó acogiendo a la comunidad estudiantil en su propio despacho, Arno Bowes, con el objetivo de ayudarles a obtener experiencia profesional. Es así como Constanza dejó un legado que facilitó a las siguientes mujeres, abrirse paso como diseñadoras industriales. Después está Biblioteca Lilia Margarita Guzmán y García. ¿Alguna otra lo quiere leer o sigo yo? ¿Quieres lo leo yo? Arquitecta de Grazada, 1972, y arquitecta de paisaje por vocación, estudió la licenciatura en una época cuando las mujeres eran minoría en la UNAM. En 1985, junto con otros colegas, impulsó y fundó la licenciatura en arquitectura de paisaje, proceso que demoró dos años en parte por la resistencia de la facultad. Posteriormente se convirtió en la primera coordinadora de la licenciatura. Inició su labor académica en 1974, impartiendo materias de historia, teoría y taller de proyectos. Fue asesora de tesis y sinodal de exámenes profesionales. Impartió cátedra en distintas universidades y colaboró con diferentes firmas de arquitectura. ¿Le puedes subir? A lo largo de su trayectoria, se ha desarrollado en diversos ámbitos como la escritura y la pintura. ¿Quiere alguien más leer el siguiente? Sí, sí. Si quieres lo leo. Teatro Estefanía Chávez Barragán, 1932-2020. Arquitecta egresada, 1955, y doctora emérite en urbanismo. Junto con otros colegas, impulsó y fundó la creación de la licenciatura en urbanismo, 1985, siendo la primera coordinadora de la misma. Con la aprobación de la carrera, se marcó un nuevo camino en la formación de especialistas para estudiar, entender y atender los problemas de nuestras ciudades con un enfoque participativo. Además, impulsó la búsqueda de soluciones de planificación urbana con perspectiva de género. Fue formadora de urbanistas, fundadora de la Asociación Nacional de Mujeres Arquitectas y Urbanistas, no sé si ahí tengamos que poner las siglas, acreedora de diversos reconocimientos como la medalla Ser Juan Inés de la Cruz, y autora publicada de numerosos libros y artículos. ¿La leo? Sí, va. Galería María Luisa de Esa, Gómez Farías, 1912-2009. Apoyada por su madre, fue de las primeras mujeres en estudiar arquitectura. Es la primera mujer arquitecta titulada en México y Latinoamérica, 1939, por la Academia de San Carlos, hoy Facultad de Arquitectura, titulada con honores. Durante 50 años diseñó viviendas unifamiliares y edificios y apartamentos, trabajó en la Dirección de Pensiones, actualmente ISTE, fue supervisora de obra en la Secretaría de Comunicaciones y Obras Públicas, fundó la Federación de Universitarias Mexicanas, y participó activamente en la Unión Internacional de Mujeres Arquitectas. María Luisa representó a México en importantes congresos y conferencias, además fue premiada por diversas instituciones y universidades. En 2006, el CAMSAM la honró por sus contribuciones. Creo que ya. Sí, ya, ya son todas. Ya dejo de compartir para que puedan compartir los otros textos. Gracias, Mofa. Adelante, Gabri, por favor. Gracias, Jaime. Comparto mi pantalla. Ahí ya la ven, ¿verdad? Un poco lo que hicimos, y les pido una disculpa a todos en nombre de Pablo Holanda, que no se puede sumar a la cita de hoy por un problema personal, un poco lo que hicimos fue tomar el trabajo que hicieron las mofas, lo que nos entregaron la semana pasada, y trabajamos sobre eso. Un poco lo editamos, y las hicimos un poco más breves, porque creemos que pueden ser como más contundentes, y al mismo tiempo creemos también la oportunidad de que la letra sea un poco más grande, y sean como de más fácil lectura. Voy a empezar con la placa general, que dice, en 2021, mujeres organizadas de la Facultad de Arquitectura, consejeres alumnes, CIDIFEMS y FEMISFA, llamaron a un paro académico por violencia de género, el cual fue apoyado por la comunidad estudiantil. Una de sus demandas fue dar mayor visibilidad a las mujeres que han dado forma a nuestro país, universidad y facultad. Hoy los cuatro grandes espacios en torno a este vestíbulo llevan el nombre de mujeres destacadas en cada una de las carreras que se impartan en la Facultad de Arquitectura. Fueron elegidas mediante una votación abierta después de un proceso de reflexión y de liberación. Honramos su papel en la historia y el de quienes, como ellas, han participado en la construcción de espacios académicos y profesionales con mayor equidad de género. Ciudad Universitaria, marzo 2022. Nosotros pensábamos más bien como ponerles la fecha de la develación, pero podría ser marzo 2021. Esta es la única placa que es bastante diferente a lo que propusieron las mofas y que es más similar a lo que habíamos propuesto nosotros también inicialmente. Las demás son las que ya son mucho más similares a las de mofas. Voy a seguir leyendo. Teatro Estefanía Chávez, 1932-2020. Arquitecta egresada de la Escuela Nacional de Arquitectura en 1995 y doctora emérita en urbanismo. Impulsó la creación de la licenciatura en urbanismo en 1985 y fue la primera coordinadora. Promovió la planificación urbana con perspectiva social y de género. Fue formadora de urbanistas. Fundadora de la Asociación Nacional de Mujeres Arquitectas y Urbanistas en 1969. Acredora a reconocimientos como la medalla Sol Juana Inés de la Cruz y autora de decenas de artículos y libros. Hasta el 2021, el teatro llegó el nombre de Carlos Lazo Pino. Galería María Luisa de Esa Gómez Farías. Fue la primera mujer con título de arquitecta en la América Latina. Al recibirse con honores de la Escuela Nacional de Arquitectura en 1939. A lo largo de medio siglo, diseñó casas y edificios. Colaboró con instituciones de gobierno. Fundó la Federación de Universitarias Mexicanas. Y participó en la Unión Internacional de Mujeres Arquitectas. Representó a México en congresos y conferencias. Y fue premiada por universidades e instituciones como el CAMSAM. El cual lo honró por su trayectoria en el 2006. Hasta el 2021, la galería llevó el nombre de José Luis Benyuri. Biblioteca Lilia Margarita Guzmán y García, 1947. Arquitecta de formación, egresada de la Escuela Nacional de Arquitectura en 1972. Y arquitecta de paisaje por vocación. En 1985 tuvo un papel clave en la fundación de la licenciatura en arquitectura del paisaje. Y fue su primera coordinadora. Se ha desempeñado como profesora en la UNAM y otras universidades. Y como profesionista en diversos despachos. Ha promovido la formación de profesionistas conscientes de su entorno natural y respetuosos del medio ambiente. Hasta el 2021, la biblioteca llevó el nombre de Lino Picaseño Cuevas. Y finalmente, la sala de estudiantes María Constanza Cervera Gómez. Fue parte de la primera generación de estudiantes de la carrera de diseño industrial de la Facultad de Arquitectura y su primera egresada en 1973. Como estudiante, participó en la estructuración normativa de la carrera. Fue catedrática en la UNAM y colaboradora de diversas investigaciones y publicaciones. Dirigió el despacho Art Nobus, donde se formó una generación de diseñadores mexicanos. Su trayectoria pionera abrió camino a las mujeres en el diseño. La sala de estudiantes, en verdad aquí no tenía nombre, así que nada, dice la sala de estudiantes lleva su nombre desde el 2021. Y pensábamos poner la fecha en la que fue creada la sala de estudiantes. Gracias. Gracias, Gabri. Bien, entonces para los comentarios, ¿quieren comenzar primero, Nufa? Adelante, Cris, por favor. Gracias, Jaime. Yo quisiera comentar que en las dos redacciones, cuando se habla de Constanza, y la verdad es que no sé cómo solucionarlo, nada más marco el problema. ¿Cómo redactar para que se entienda que no es que sea la primera egresada mujer, sino que es el primer egreso que tuvo esa licenciatura? O sea, sí me doy a entender, porque sí me parece importante, pero en términos de lenguaje no sé cómo hacerlo, perdón. Gracias, Cris. Adelante, Mufa Ocho, por favor. Bueno, esto que comenta Cristina, si quieren lo volvemos a presentar pantalla para darle un poco la revisada entre todas las personas que estamos acá. No sé si pueda hablar, no quisiera interrumpirte. Adelante. No, es que diseñadora industrial, pionera y primera titulada. Ahí pareciera que es la primera mujer titulada, ¿no? Y yo me parece importante dejar sentado que es la primera que se tituló, pero insisto, hay un problema del lenguaje que no sé cómo solucionar. Creo que podríamos eliminar, o sea, podríamos dejar diseñadora industrial y pionera en una época. Voy a quitarle la primera titulada, porque de todas maneras en el segundo párrafo se fue la primera diseñadora industrial mexicana. Aunque de nuevo, primera diseñadora industrial, recuerda, esta cuestión que tiene el lenguaje patriarcal da a entender que fue la primera mujer, pero que probablemente había unos hombres. Yo no lo entiendo, o sea, fue la primera estudiante, o sea, fue el primer de hombres y de mujeres, fue la primera persona que egresó de diseñadora. Y eso me gustaría que quedara súper potente, eso es mi punto, nada más, perdón por interrumpir. Ya entendí tu punto, habrá que resolverlo, correcto. Yo tampoco lo entendí. Ella fue, de todo el alumnado que se inscribió en la primera generación, la primera persona que se tituló de diseño industrial fue ella. Ah, de acuerdo, de acuerdo. O sea, fue ella. Entre hombres y mujeres, ella fue la primera persona. A lo mejor podemos poner eso, fue la primera persona. O la primera estudiante en obtener el título. Si pones la primera estudiante, otra vez se remite a hombre o mujer. Sí, a la primera persona. Sí. Entonces ya queda claro, persona es, abarca los dos géneros. Y si no lo podemos checar, obviamente, en la corrección de estilo, pero ya entendí el punto. O sea, ella es, eso, es la primera persona que egresó. Justo, y por eso me parece tan importante dejar constancia. Discúlpame, mofa, por interrumpirte. No, correcto. Bueno, y yo también ya, ya interrumpí, pero bueno. No, está bien, está bien, está bien. Era, era preciso. Eh, bueno. Hasta ahí lo, lo dejamos con, si quieren ahorita lo retomamos, pero quería mencionarlo, la discusión que traíamos la sesión pasada. En cuanto al tema, por ejemplo, de lo que nos presenta Gabri, de los textos, traíamos la discusión sobre mencionar el nombre de los arquitectos que ocupaban ese espacio, ¿no? O sea, bueno, pues se llamaba así el espacio. Y, pues eso, o sea, nosotras en nuestros textos no dimos espacio a eso porque nos parece que de nuevo hay que tener toda la atención centrada en las mujeres. Y en la sesión también recuerdo que había una propuesta de Estela donde, bueno, no sé si Estela y de alguien más, pero se propuso que justo que si había que hacer una referencia a lo que fue o a cómo se llamaba el espacio anteriormente, pues se hiciera a través del código QR. Esa fue la propuesta. Este, entonces, pues, no sé si podemos seguir retomando esta, esta discusión. Adelante, Isadora. Hola, bueno, sobre esta discusión yo solo quisiera decir un punto. O sea, creo que la discusión, los renombramientos, pues es una, sobre todo, es un cambio histórico en la facultad. Y que se haga solo la mención del nombre al final, o sea, sin abundar, que entiendo que también fue parte de la discusión, yo no estuve en esa ocasión, en quienes fueran esas personas y demás. Pues es, o sea, es, yo creo que más a favor incluso del renombramiento, ¿no? Porque hasta aquí, ahora se llama así y antes se llamó así, sin entrar en mayores detalles, porque es parte de la historia de la escuela. O sea, y eso, y es por ello, ¿no? Que, que se propone hacer solo la mención del nombre y punto. O sea, ya no se va a poner quién fue esa persona ni nada, ¿no? Nada más decir, pues hasta entonces se llamó, porque, pues son personajes que en algún momento tuvieron, o sea, han contribuido a la historia de la facultad, ¿no? Pues, digo, creo que lo hemos planteado en otros temas, porque, o sea, no vamos a decir por qué se llamaron así, ¿no? O sea, aquí, como bien dicen, ya se quedará en el interno, o se irá al QR, el por qué antes se llamaban así. Pero, pues, en la placa que solamente quedase la mención del nombre. Y con eso, pues, creo que estamos haciendo un acto también de, pues, de no, ¿cómo decirles? O sea, yo sé que ahorita se trata de visibilizar el trabajo de las mujeres, pero no, tampoco no invisibilizar la historia de la facultad del todo, ¿no? O sea, es una simple mención de un nombre. Nada más, sin aprofundizar ya en quién fueron esas personas, se le está dando el mayor peso, por supuesto, a quién es la persona que va a llevar, o quién fue la persona que va a llevar ahora el nombre, de la que llevará el nombre ahora el espacio, ¿no? Y, pues, esa es la razón, digo, entendemos el argumento que ustedes dieron, ¿no? Contra la propuesta anterior que se planteó que incluía el nombre de la persona que va a llevar, también se había incluido, pues, un poco sobre la historia del lugar de mujeres que han estado vinculadas, como fue el caso de Conchita Crislev en la biblioteca y de Gloria Contreras en el teatro, que eso también se puede ir al QR, ¿no? Porque es importante, o sea, es parte de la historia de esos espacios y son personas que han estado vinculadas a esos espacios. Entonces, más que nada, esa es la razón y, pues, esa es, digamos, que la argumentación para, pues, nada más hacer la mención de que hasta tal día se llamó en tal fecha y, pues, precisamente, gracias a lo que dice el primer texto, ¿no?, de las demandas del movimiento y del cambio de los renombramientos, ahora estos espacios llevan estos nombres. Entonces, también, pues, para, para dar visibilidad a las cuatro licenciaturas, que es algo muy importante que se propuso en esta mesa, ¿no? Entonces, pues, más que nada es eso, ya. Gracias, Isabel. Adelante, Mofa 15. Sí, gracias. Es que, o sea, aquí habría que preguntarnos por qué siempre se está hablando de las mujeres y siempre que se están visibilizando como espacios o la trayectoria de las mujeres siempre meten como a los varones. O sea, que tiene que ver el nombre de, o sea, del que tenía con la trayectoria de la mujer, ¿no? Si, ahí mismo lo dice en la placa y es lo que hemos repetido como durante todo el paro. Si el objetivo es visibilizar y, de cierta forma, como es una deuda histórica, ¿no?, el nombrar y el visibilizar a las mujeres. Entonces, incluso, invisibilizar a las mujeres es una forma de violencia, o sea, ¿qué tiene que ver el nombre del varón, no? O sea, suena como a cuando empiezan las referencias diciendo como de la esposa de tal, la hija de tal persona, o sea, como que siempre hay una relación con el varón. Y si ya habíamos establecido en la anterior mesa que la información de cuál era el nombre de ese espacio sí va a quedar en el QR para, pues sí, ¿no? Para que quien le interese, pues, lo pueda consultar y pueda profundizar. Entonces, ¿por qué otra vez vuelven a ser insistentes con ponerlo en la placa general, no? O sea, en la placa en donde habla de la trayectoria de las mujeres y que además, pues, nos quitan palabras para seguir hablando de ellas. Gracias, Mafaquince. Adelante, Rebe. Gracias. ¿Sí me oigo? Sí, sí te escuchamos. Sí, ok. Ah, bueno, o sea, yo creo que también apoyo a Mafa porque se los puedo poner con el ejemplo de arquitectura de paisaje, ¿no? Atrás del teatro, Estefanía Chávez eran los salones de arquitectura de paisaje. Entonces, nadie, muchos desconocen eso y no hay ninguna placa que lo dice, pero la historia está ahí, porque pues la historia la transmitimos nosotres. O de nuevo, en la unidad multidisciplinaria, en ningún lado o en ninguna placa dice que antes era el posgrado de arquitectura o que antes de eso incluso era la facultad de ciencias. Pero históricamente se conoce porque eso se pasa de generación en generación y creo que ahorita lo importante de los renombramientos es darle cada una de las palabras al por qué se hizo este renombramiento. Y bien, si marca como el pasado, creo que ya no es como relevante en este momento porque recordemos que los renombramientos vienen de un movimiento estudiantil y de un movimiento estudiantil que es de violencia de género. Entonces, ¿por qué recordar el pasado donde a las mujeres no se les tomaba en cuenta, sino enfocarnos mejor en lo que se logró con ese movimiento? Gracias, Rebe. Adelante, Gabri. Gracias, Jaime. Yo un poco quisiera abonar a lo que han dicho. Coincido con la mofa que dijo esto de que siempre es muy incómodo que presenten a las personas con la referencia de si son parientes de alguien o si es la arquitecta o esposa del arquitecto. Pero creo que en este contexto es una cosa completamente diferente. De hecho, en el texto que propusimos no tiene nada que ver, no estamos haciendo como una relación de parentesco entre ellas, ni estamos dándole mayor o menor valor al trabajo de las mujeres, al final nombrar cómo se llamaba el espacio antes. Y un poco en referencia a lo que dice Rebe, que estoy también de acuerdo con ella, en que no hay ningún lugar en el que mi oficina, que ahora es mi currículo, antes eran los salones de paisaje, pues no hay ninguna placa, pero tampoco hay ninguna placa que ahora diga que ahora es la coordinación de comunicación social. Creo que son contextos diferentes y apoyo un poco lo que dice Isaura, al final es reconocer la historia de la facultad. Y yo de cierta forma siento que le da como más valor, porque a quien no sepa que antes se llamaba la Biblioteca Alino Picaseño y que gracias al movimiento estudiantil se cambió el nombre. Creo que esa referencia incluso le aporta mayor valor a los renombramientos. Gracias. Gracias. Gracias, Gabri. Tiene la palabra Mofa Ocho, por favor. Sí, me gustaría que Erika, que es historiadora, nos pudiera compartir esto que compartió en el chat y andar un poco más al respecto. Y bueno, siguiendo el tema, nosotras en verdad estamos muy preocupadas, muy preocupadas porque no entendemos de dónde viene esta propuesta de que, o sea, no sabemos si es una propuesta de Gabri, no sabemos si es una propuesta de Isaura, o en todo caso no sabemos si es una propuesta de dirección. Y si la propuesta es de dirección, entonces entendemos perfectamente pues por qué lo están proponiendo, porque la estructura patriarcal siempre va a defender sus intereses. Y en ese sentido, por supuesto que es, lo había mencionado en la sesión pasada y lo vuelvo a mencionar ahora, el hecho de que aunque sea se haya suscrito el nombre de los hombres con los cuales se llamaban, se llama ahora el espacio pero que después se van a quitar, es un acto violento, es un acto de violencia porque nuevamente suscribe que las mujeres no son dignas de ocupar un espacio intelectual, ni son dignas ni tienen el derecho. Si bien lo que decía Gabri es que se trató de acortar y de que no se hace mención al parentesco y demás, sigue suscribiendo que ahí está la violencia, o sea, que todavía hay una resistencia de la institución en no reconocer ampliamente a las mujeres, con todo lo que eso implica, que todavía va a haber un hombre al lado de ellas, abajo de ellas, arriba de ellas, que invisibilice o que ocupe el espacio que a ellas les corresponde. Entonces, bueno, eso, me gustaría como saber la opinión de Erika al respecto. Gracias, Mofa Ocho. Bueno, respecto al comentario de Mofa, ¿qué hace Erika? Lo voy a leer aquí en el chat, dice, no se invisibiliza la historia de la facultad, sino que se reivindican otras. Ese es el comentario, entonces, Erika, ¿quieres tomar la palabra? Sí, gracias, buenas tardes a todas, todos y todes. Pues, es que creo que puede ser una lectura, se puede tener esa lectura, ¿no?, de invisibilizar y de que al final de cuentas, pues, hay una serie de discursos, ¿no?, que están ahí en tensión. Pero, digamos, yo creo que lo importante, ¿no?, de las placas, pues, sería eso. Se está reivindicando una parte de la historia de la facultad más que invisibilizar otra. Digo, claro, volvemos a lo mismo, ¿no?, este, digamos, historiográficamente, y por supuesto, digo, desde distintos discursos, pues, están en tensión, pero creo que la intención, ¿no?, política viene desde otro lado, que es la de la reivindicación de otra perspectiva dentro de la historia, que son muchas historias de la facultad, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que eso, pues, digo, por eso está esta discusión, ¿no?, pero es una forma de interpretarlo también. Y creo que también, o sea, como puede haber una placa para esto, pues, digo, ya lo dijeron, hay placas para otras cosas, ¿no? Entonces, este, yo nada más creo que es eso. Si la lectura que tenemos es la de invisibilizar, ¿no?, dentro de la historia de la facultad, pues, pues, es, digamos, esa interpretación es otra, ¿no?, pero yo creo que ahorita, digamos, desde la posición política, desde donde se piden esto, estos, pues, estos renombramientos y estos espacios para las mujeres tiene que ver desde esta carga de reivindicación y de justicia, ¿no?, este, historiográfica también y epistémica. Entonces, nada más eso. Muchas gracias, Erika. Y adelante, Isaura. Hola. No, a ver, bueno, no, yo no quiero que se vaya a malinterpretar o que se vaya a pensar que aquí queremos invisibilizar todo lo que se ha logrado, ¿no?, de ninguna manera. O sea, no va por ahí. Quizás son puntos de vista distintos los que tenemos, ¿no?, en relación a este único dato que quiere, pues, bueno, que proponemos que sí aparezca en la placa el nombre que tenía antes el espacio. Porque, pues, hay muchas historias vinculadas a esos espacios, pero no es con el propósito ni de hacer este, o sea, bueno, de todo lo que han dicho, ¿no? O sea, no se trata ni de poner por abajo al hombre o por arriba al hombre, o sea, no, creo que es, lo que tenemos son puntos de vista distintos, ¿no? O sea, cómo podemos llegar a una coincidencia, o sea, no, pues, es lo que tenemos que tratar de encontrar. Porque al final del día estos espacios, pues, son el corazón de la facultad y por ellos, pues, transitan muchísimas personas que también tienen vínculos de muchos años con los espacios, ¿no? Y esa es la única, o sea, esa es la razón en realidad, ¿no?, de que se deje este, pues, digamos, este único enunciado, ¿no? O sea, esa es la única razón. No es de que así lo diga el director o de que, o sea, también quizás nosotros recogemos comentarios que, pues, hace la comunidad, pero tampoco los tenemos así, como decir, ni sistematizados, ni... Porque, pues, bueno, no se ha hecho así, ¿no? Entonces, pues, más que nada es cómo podemos llegar a un punto de encuentro. Porque lo que queremos, ahora sí que todas, todes, es, pues, ya seguir adelante con el tema de los renombramientos y ya ir con los calendarios y hacer lo que hemos platicado, ¿no? O sea, hemos visto desde este lado, quizá, pues, aquí también hay historiadores y están ahí antropólogos en el equipo, hay gente de diversas profesiones y, pues, también lo vamos a hacer otra perspectiva, ¿no? O sea, no... No, pero no con el afán, de verdad. Si ya hemos llegado hasta este punto, pues, no es el afán de... De, ¿cómo decirles? De invisibilizar el trabajo o la figura de estas mujeres que van a tomar, de las que ahora los espacios van a llevar su nombre, ¿no? O sea, no se trata de eso. O sea, creo que es un tema de... Pues, bueno, lo dijeron, no, no hay una historia escrita en la facultad, ¿no? También ahorita que cumple 40 años la Facultad de Arquitectura, pues, está en esta reflexión, ¿no? De escribir la historia de la facultad. Porque, pues, está suelta la historia de la facultad, ¿no? O sea, no existe un libro que diga, la historia de la Facultad de Arquitectura. No, no existe. Está en construcción, digamos, ¿no? Entonces, no sé si podemos llegar a un punto de conciliación o no, ¿no? O sea, en este único... Porque creo que es en lo único en lo que estamos... No estamos de acuerdo las dos partes, ¿no? En todo lo demás me parece que ya es cuestión de detallarlo. Entonces, más que nada es eso, ¿no? Gracias, Isaura. Bien. Rebe comenta en el chat que como propuesta para no aturarnos, se propone votar si se incluyen los nombres anteriores en la placa o en el código QR. Bien, perfecto. Entonces, tenemos participación de MOFA y de Abigail también, de Urbanismo, que están de acuerdo. Pero yo, bueno, me gustaría que levantaran la mano para este aspecto, los que estén de acuerdo a favor de mantener el nombre en la placa o en el código QR. Entonces, si están de acuerdo en realizar esa solicitud de RB, bueno, podríamos hacerlo así. Adelante, Gabri, por favor. Gracias, Jaime. Yo un poco abogaría por lo que dijera Isaura, lo que decía Isaura. Y mejor como más allá de votar, creo que podríamos llegar como a un acuerdo, ¿no? O sea, creo que, no sé, como me parece que podríamos, a mí no me importaría que tal vez lo debatiéramos un poquito más antes de que se votara, porque, y esto lo digo, no es un tema personal. Yo no tengo ningún interés personal en este tema. Me gusta más como pensar en que aquí estamos hablando como de lo colectivo y de lo que creemos que responde mejor a nuestras comunidades, ¿no? Entonces, me gustaría un poco apoyar la propuesta de Isaura, ¿no? De que logremos llegar como a ese término medio. Gracias. Gracias a ti, Gabri. Adelante, Monfa Ocho, por favor. Sí, pues, para nosotras justo ese punto de conciliación era esta propuesta de que esa información se mencione en el código QR. Ese es nuestro punto, porque, en verdad, el sentido de estos renombramientos es la invisibilización de las mujeres en la academia relacionadas a la arquitectura, el urbanismo, el diseño, el paisaje, la falta de reconocimiento a su labor, la falta de representación en los espacios, no solo físicos, sino en los espacios de, digamos, de autoridad o por llamarlo así. Entonces, conlleva o implica toda una reflexión muy profunda que terminar o que el texto de las placas remate con el nombre de cómo se nombraba antes el espacio sí nos parece, o sea, lo repito, nos preocupa, porque, nuevamente, o sea, esta propuesta no sabemos, decía Gabri, no es algo personal, ok, no es algo personal, dice Isaura, son puntos de vista distintos. Bueno, entonces, ¿cuál es la argumentación? Porque lo Isaura mencionaba desde la historia, bueno, y si a los 40 años apenas están pensando en reconstruir la historia de la facultad misma, pues eso, ¿no? O sea, ¿qué sentido tiene que un texto tan importante que va suscrito en las placas para estos espacios remate con eso? No tiene, o sea, no hay una argumentación real sobre este tema, por el contrario, es un poco penoso que se pretenda que sea necesario para continuar con un discurso de historia sobre lo que ha sido estos espacios. Es decir, ok, o sea, en el código QR hablábamos de que ahí se hablara de cómo eran nombrados y de, pues, o sea, un poco de la historia de estos espacios, de estas personas, e irnos por esa línea, pero, pues eso, o sea, en verdad que se pretenda que se comparta este espacio de la placa, que es algo que nos ha costado un montón, este, solo evidencia la resistencia de la institución por el tema. Eso es lo que hace evidente. Y sí, sí me gustaría escuchar más argumentos porque no, hasta ahora no hay un argumento que, es decir, que sea, que tenga el peso que para nosotras tiene el que las mujeres ocupen sus espacios en toda la amplitud de la palabra, este, de lo que ellas representan, representaron, pues, a nivel profesional, como mujeres, como maestras, y que un hombre, no hay ningún hombre, en ningún espacio de la facultad que comparta con otro hombre o con otra mujer, el espacio, este, es decir, el nombramiento de un espacio, o el nombramiento, y, pues sí, eso, o sea, no existe. Y en este caso, al ser mujeres, sí, está esta resistencia. Eso es lo que se ve. Más allá de la argumentación que se trata de rescatar la historia de la facultad, pues, si no se ha rescatado en 40 años, o si apenas estar pretendiendo rescatar, este, pues sí, sí hay ahí interrogantes que, que por supuesto me gustaría escuchar las argumentaciones. Gracias, Mofa. Adelante, Gabri. Yo quisiera un poco retomar justo el argumento que comenta la Mofa. Creo que uno de los objetivos de las placas, y que también lo pone Erika un poco en el mensaje que pone, creo que el objetivo de la placa es justo hacer los renombramientos, el establecer que los espacios se renombraron. Y eso es lo que están marcando las placas. A mí desde ese punto me parece necesario que el renombrar incluye en su propio nombre que ya existía un nombre, ¿no? Y qué es el objetivo de esa placa. Y en esta parte en la que pensamos, en la que estamos construyendo una nueva historia de la facultad, y estamos construyendo una nueva forma de relacionarnos como comunidad, pues a mí me parece muy valioso y muy importante el que entonces, en esta nueva historia que estamos construyendo juntas y juntos todos, no vamos a invisibilizar a nadie, ¿no? O sea, creo que es abogar por eso, por una comunidad que incluye, que no borra, que sabe nombrar las cosas, que las está renombrando y está abogando por una nueva comunidad y una nueva forma de ver las cosas. Y qué mejor que no invisibilizar la historia que ya tenía la facultad. Y que para las personas que es importante los nombres anteriores, lo vean ahí también plasmado. Yo creo que esto es es una moción como a favor de la comunidad y de incluirnos a todos. Gracias. Gracias, Gabri. Antes de pasar a la siguiente participación, bueno, nada más quiero hacer constancia de que también nos acompaña la representante docente de diseño industrial. También tenemos la representante, representanta de arquitectura y por último también nos acompaña la representante de los consejeres que se me estaba pasando. Muchas gracias. Tiene la palabra Estela, por favor. Muchas gracias. Buenas tardes. Bueno, desde esta historia, desde esta cotidianidad y esta reivindicación, yo me pongo a pensar en los talleres cuando eran letras y números. El Reina, creo que era el E y seguimos renombrándolo como el taller E. ¿Qué pasaría si se decía en este caso el Teatro Estefanía Chávez conserva esa otra persona, ese otro personaje que también tiene su historia y es muy importante como es Carlos Lazo? Pero desde la cotidianidad es más pues en el Teatro Carlos Lazo, nos vamos en el Teatro Carlos Lazo y vamos invalidando esta parte reivindicativa que trajo este movimiento. Yo solamente dejaría eso como parte de ello. Entiendo toda esta parte histórica de la facultad y demás, pero ¿por qué no la dejamos ahí construyendo como se está haciendo ahorita en estos 40 años? Dejarlo ahí plasmado, dejarlo en el QR y seguir complementándolo. Pero eso es lo que pudiera pasar en un momento dado de dejar la placa con el antes y con el hoy. El hoy es más significativo, ¿no? Pero ¿qué pasaría si fuera eso? El taller E y el reino, ¿no? No sé, o sea, nada más pensamos un poco en eso para ver qué pasaría en el futuro. Gracias Estela. Adelante Mofa 15, por favor. Sí, gracias. Esto que comenté Estela también es importante porque también o sea, nosotros la estábamos pensando igual de, o sea, cuando se le cambió de letras a nombres pues nunca hubo como algo que recuerde eso, ¿no? Y también lo que quería decir es como el lenguaje importa, o sea, para el feminismo, para las feministas el lenguaje es muy importante y y nosotras cuando redactamos los textos pues tratamos de hacerlo con esa perspectiva feminista y la verdad es que nos faltaba muchísima información porque siento que de una mujer se pueden decir muchísimas cosas, no solo como la trayectoria académica sino también como ¿qué más hizo, ¿no? Aparte de eso ¿qué le gustaba, qué no le gustaba? no sé, muchas más cosas se podrían decir pero sí nos quedó corta como la información que teníamos a la mano de cada de cada una de estas mujeres entonces si si estamos escribiendo los textos desde esa perspectiva feminista yo creo que a cualquiera le llamaría o le incomoda a cualquier feminista le incomoda que esté como el nombre del varón, ¿no? porque es como ok, te estoy dando este espacio para ti porque es una deuda histórica y estás pues sí, este espacio como un poco escrito para que se marque su trayectoria pero no olvidemos que siempre está el varón, ¿no? Entonces pues suena como muy muy pues sí, como muy insistente pero también como que causa una incomodidad de si es un espacio para que se hable de las mujeres entonces ¿por qué tendría que estar el nombre del varón? Y pues ya al final creo que no se puede utilizar la misma herramienta de violencia que es la invisibilización al reverso, ¿no? porque nosotras no tenemos como una posición de poder, no hemos construido como un sistema tan grande como el patriarcado como para invisibilizar a otros entonces pues sí, o sea, nuestra propuesta es que se pudieran quedar pues el nombre de los varones y en el QR y a la vez pues también andar más en la en la trayectoria de estas mujeres. Gracias, Mofa 15. Adelante, Mofa 8. Sí, lo que comentaba mi compañera es muy cierto, ¿no? O sea, por ejemplo, algo que hace un momento nos estaba sucediendo es que de hecho no sé si ya le respondieron a Estela que nos estaba sucediendo que ni nosotras ni comunicación social y no sé con quién más lo consultó con Pablo Holanda, no lo sé, no existe el dato de la fecha de María Constanza, o sea, de su nacimiento y de su fallecimiento, no existe, o bueno, más bien, si existe no se tiene, digamos, a la mano. Y eso habla justamente del problema de la invisibilización de las mujeres en la historia, porque por otra parte en contraste con los datos que presentaban anteriormente en los textos de las placas existe un montón de datos sobre estos personajes que hoy día ocupan los nombres de los espacios. De cualquiera de ellos se puede narrar infinidad de cosas, desde su fecha de nacimiento hasta lo que hicieron y cómo lo hicieron y demás. Y de las mujeres nos ha costado, o sea, nos costó realizar estas investigaciones para las placas y hoy día tenemos el problema de que no sabemos ni siquiera las fechas de María Constanza. Entonces, en ese sentido va la invisibilización, no al revés. Nosotros no estamos generando ni proponiendo que se invisibilice el trabajo o más bien la existencia de estos personajes en la historia o de estos personajes en los nombres de los espacios porque eso no va a suceder. El sistema patriarcal nunca o por lo menos no en unos bastantes años va a permitir que se invisibilice el trabajo de los hombres. Jamás. O sea, no ha sucedido. La historia no ha sucedido y no va a suceder por lo menos hasta que el movimiento feminista este, digamos, empuje más el sistema patriarcal. y es muy cierto lo que decían antes que en las clases de cualquiera de las licenciaturas se compartirá esto. Que entonces, que en algún, en el 2021 todavía estos nombres, estos espacios estaban suscritos con el nombre de Carlos Lazo, el nombre de José Luis Benviur y los maestros y también algunas maestras, bueno, pues darán cátedra al respecto de quienes fueron estos hombres como lo han venido haciendo durante toda la historia de la facultad. Entonces, pues sí, vendría a ser más sensato mencionar este, que hay a lo mejor un mandato por el cual estos nombres tienen que estar ahí. Nosotras, de alguna manera, hablarlo así como que este, pareciera que es una propuesta o una, sí, que es una propuesta de Gabri de Comunicación Social o que es de Isaura, este, y si es así, bueno, está bien, ¿no? Pero, pero parece que es más un mandato, es un mandato patriarcal de la institución. Este, y pues sí, eso, o sea, al final de cuentas, ahorita seguimos sin tener esa, esa información sobre María Constanza, pero de cualquiera de los otros cuatro nombres de los varones que ocupan hoy día los espacios, se tiene toda la información, por lo menos su fecha de nacimiento y la fecha en la que murió. Solo esa observación. Gracias, Mofa Ocho. Y bien, Erika, antes de continuar con las participaciones, bueno, Erika, comenta en el chat que la placa para hablar de la persona que dé el nombre al recinto y, bueno, esa sería una y el código corre para hablar de la historia del recinto. Eso es lo que comenta Erika y también nos comenta Mofa que, bueno, que esto es una decisión política y no se trata de opiniones, no es una postura política y de redignificación del trabajo de las mujeres. Podemos posicionarnos a favor del trabajo de las mujeres o no, así de fácil. Bien, adelante, Gabri, por favor. Gracias, Jaime. Yo solo quería contestar justo a la, no sé si Carla está preguntando a sí mismo el nombre del espacio, solo quería aclarar como en ese punto que no, o sea, los espacios llevan solamente el nombre, el nuevo nombre, no es como estación del metro que diga Etiopía, Plaza de la Transparencia, no hay un slash, los espacios van a estar nombrados únicamente con el nombre de las mujeres y esto en particular que estamos discutiendo es solo lo que va a quedar en las placas que están en otro lugar. Pensé que tal vez estaba como esa duda, solo quería aclararlo. Gracias. Gracias a ti, Gabri. Adelante, Isaura, por favor. Bueno, ahorita estoy pensando de María Constanza, donde puede estar el dato de la fecha de nacimiento, eso seguramente en el archivo de la Escuela Nacional de Arquitectura, tendrá, o sea, eso hay que rastrearlo ahí, y ahí precisamente el equipo de Pablo Holanda puede apoyar en eso, estoy pensando en eso, ¿no? Porque, ¿en qué año habrá esto? Si es de la primera generación de diseño industrial, ese archivo, híjole, bueno, no, 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 no va a estar, está hasta el 69, es que luego tenemos un hueco ahí, pero bueno, habría que rastrear a ver si en el archivo hay, en qué año ingresó a la licenciatura, se creó en el 69, no, y el archivo histórico que tenemos allá abajo llega justo hasta el 69, entonces me hace que no va a estar todavía la creación de diseño industrial, pero bueno, eso hay, eso es parte de un trabajo de investigación, como bien dicen, porque, pues sí, en efecto, toda esta investigación en torno a la, pues bueno, con este propósito de visibilizar a las mujeres, es bastante reciente, y conlleva, pues mucha chamba, ¿no? Desde luego, ese dato lo tendremos que encontrar, digo, tenemos que encontrarlo entre, entre todas, si no están los archivos de diseño, habrá manera, ¿no? En la cédula profesional, en algún lado tiene que estar más, ahorita voy a buscar en, hay una instancia donde se pueden consultar las cédulas profesionales, entonces a ver si por ahí encontró algo, por una parte. Bueno, por otra parte, decían por aquí que es una decisión política. Sí, lo que pasa es que aquí estamos hablando de varias cosas, desde luego, o sea, decía alguien, de alguna de ustedes, que al movimiento feminista, desde luego, le pueda molestar que esté el nombre del varón, ¿no? En la placa. Pero la cosa es que este tema de los renombramientos, digamos que es un legado del movimiento feminista a toda la comunidad de la facultad. Entonces, claro, quizá nosotros estamos pensando también desde el otro lado, ¿no? Un poco lo que decía Gabri. Esa es la, nuevamente vuelvo al punto, ¿no? Son visiones distintas, o sea, ustedes lo están viendo desde el movimiento feminista, nosotros lo estamos viendo desde toda la, lo que, pues es toda la comunidad de la facultad, ¿no? Lo que pasa con estos espacios. Ese es, quizá, donde está la, desde donde lo ve uno, desde donde lo ve, lo ve el otro, ¿no? Sí lo vemos desde el lado de la institución, también. Digo, no sé si eso, la institución, nos conlleve este sentimiento patriarcal o esta herencia patriarcal, ¿no? Sí lo vemos desde el lado de la institución, pero no desde un mandato, ¿no? O sea, es que también sí quiero que eso quede claro. No, no tenemos ningún mandato institucional aquí nosotras, ¿no? O sea, pero sí lo vemos desde el lado de la institución, desde la institucionalidad, ¿no? Sí lo estamos viendo también desde ese punto de vista. Esa es parte de lo que podría yo ahorita agregar. Y la consulta del archivo, bueno, voy a checar ahorita a ver qué puedo, si encuentro rápido en las cédulas profesionales algún dato y se los paso de una vez. Gracias, ahora. Adelante, Lucía, por favor. Gracias. Bueno, ya externando como todas las opiniones y así, yo creo que sí tiene completamente razón Mofa y, por ejemplo, Rebe, que incluso se tiene que, o se podría llegar a esto como una votación, ya escuchando puntos y no solamente como de luego, luego una votación. Y, pues, sí, justamente a mí también me saltó mucho que se dice como si tuviera esa idea de dejar el nombre de los varones porque era un discurso que daban muchísimos profesores en todas las licenciaturas y lo decían con muchísimo coraje de, no, ¿por qué me vas a borrar a esos nombres? O incluso algunos, pues, daban ideas como de, no, pues, pónganlos juntos y casi, casi como uno en la mañana y uno en la tarde, igual que los talleres. Entonces, siempre querían estar ahí, siempre querían como ser, no sé, que no se les quitara su protagonismo, o sea, entre, por así decirlo, y, pues, sí, creo que ya es justo esa parte de, de que no tienen por qué estar en todos lados. Pues, sí, era un discurso que daban muchísimos hombres de la facultad. Y ya solo era eso. Gracias. Gracias a ti, Lucía. Bueno, voy a leer el comentario de Estela, que solicitó un poco, bueno, para tener un poco más de información, ¿no?, sobre lo que, lo que están comentando y dice que, bueno, que ya tiene un, una pista más para, para sacar los datos faltantes sobre este renombramiento. Y, bien, si, después, como dice Lucía, de escuchar las opiniones de todas todos, todes, este, en esta mesa, entonces, pongo la, la, este, la votación, si están de acuerdo, para que se, como dice Lucía, y como ya había comentado, Rebe, se vote sobre si va a estar o no el nombre del, que antiguamente este, era, bueno, el espacio, ¿no?, de la persona, del personaje masculino que antiguamente era nombrado para estos espacios. De acuerdo, dejo la propuesta. Perdón, Jaime, que no, no comprendí, ¿ya se va a votar? Ah, de acuerdo con votar. Eso es lo que... Exacto, sí, sí, de acuerdo, este, si están de acuerdo, pues, pasaríamos a la votación, digo, si no tuviera algo más que agregar. No sé si Isabel tiene levantada la mano. Perdón, se quedó de la vez anterior, disculpa. Comenta Mufa que está de acuerdo en realizar la votación y también AVI de Urbanismo, también REVE, está de acuerdo. Igual Lucía, representante de consejeres. Entonces, bueno, sí, sí, sería levantar la mano. Entonces, la votación sería la siguiente, alzar su mano, quienes estén de acuerdo en que no se mencione el nombre que antiguamente renombraba el espacio, solamente se deje la biografía o la parte que se está redactando ya de la mujer, que va a tener el nombre del espacio, solamente. Esa sería la primera votación. ¿La puedes repetir, por favor? Sí, claro, entonces sería levanten su mano quienes estén de acuerdo en que solamente en la placa esté el nombre nada más y la biografía, los datos más sobresalientes sobre la mujer solamente que va a renovar el espacio. bien, tenemos el voto de Abigail, Lucía, Estela, Goretti, Carla, Erika, Rebe y Mofa. Las Mofa. Perfecto. Solo queremos decir que solo una de nosotras votó para, o sea, como a nombre de todos. Bueno, dos, no, las cuatro. Perfecto. Muy bien, muchas gracias por su participación, entonces, bien, quedaría como acuerdo de esta mesa que solamente la placa va a llevar tanto el nombre como la biografía de la mujer que va a renombrar el espacio. Entonces, eso es lo demás. Como había comentado Mofa, pasaría a estar en el código QR. Eso ya, bueno, yo también tenía entendido que ya eso ya se había acordado en otra mesa o también quieren que se vuelva a tomar ese punto de si eso va a aparecer en el código QR. Perdón, adelante, Goretti. No tienes prendido tu micrófono. O se quedó arriba tu mano. Me parece que se quedó su manita levantada. Sí, perdón, la bajo. Gracias. No, no te preocupes, Goretti. Me parece que quería participar. Isaura, por favor. A ver, no, bueno, entiendo que el acuerdo es ya lo que se dijo, ¿no? O sea, se queda, toda la información se va al QR, o sea, y luego lo siguiente sería ver, entonces, la redacción de los textos. Digo, aquí es importante ver que, o sea, sí tiene que llevar la corrección de estilo y también dar un, o sea, en el primer texto, en el texto de la placa introductora, o sea, hay un, se está dando una contextualización en el texto que presentó Gabri, entonces, también es importante volver a los textos, ¿no? Para ver esa parte. Gracias, Isaura. Entonces, bien, perdón, Mofa, adelante. Sí, este, presentamos otra vez pantalla, o más bien, ¿cómo hacemos? Lo que podríamos hacer, miren, podemos, no sé, Gabri, si les puedes compartir los textos, digo, en el entendido que la última frase se va a eliminar, ¿sí? Para, para ver, o sea, porque son textos que ya están realizados por una persona que pues tiene, digamos, o sea, tomó en cuenta la extensión, la redacción, y pues que se fuera, o sea, igual, como ustedes bien dicen, ya en el QR se puede ampliar la información e ir más hacia un trabajo de una biografía, ¿no? De ir trabajando la biografía de las, de las personas, que en este sentido también se podrían establecer un, pues, sobre qué base se van a trabajar esas biografías. Aquí un poco nos puede servir para ese trabajo, como se trabajan las biografías del portal de un día un arquitecta que lleva, pues, también todo un trabajo editorial de por medio. Eso, yo alguna vez he colaborado con el portal y por ahí tengo los lineamientos, ¿no? Para ver, pues, cómo también se puede ir abordando en todo lo que ustedes decían hace rato, de cómo se puede extender, o sea, en las placas es una información sucinta, porque nosotros lo vemos también como si esto, cuando ustedes van a un museo y ven los textos, generalmente son textos cortos, porque también el nivel de atención de la gente, pues, o sea, sobre todo en un vestíbulo, pues, no se van a detener mucho tiempo a leer, ¿no? Entonces, el chiste es que sea una información corta y entonces ya en el QR pueden ampliar la información y entonces ya ver para los textos del QR cómo se desarrollarían, con qué extensión y, pues, qué es lo que quieren también ustedes incluir, si quieren incluir más aspectos, pues, de su vida cotidiana, de su educación, de sus intereses, que era parte de lo que mencionaban hace rato. Entonces, para ello, creo que nos puede dar muy buen pie lo que les decía, ¿no? Cómo lo han trabajado en un día un arquitecta que, pues, hablan de la vida, ¿no? Yo también, pues, yo he trabajado, yo he colaborado con el portal Unión Arquitecta y también he hecho, bueno, hice varias biografías de Estefanía Chávez, entonces, igual, se las puedo compartir para que vean ese tipo de trabajo y, pues, nos encaminemos hacia lo que va a llevar el contenido de QR propiamente, pero ahorita lo que hay que terminar de definir son las placas porque es lo que se tiene que mandar a hacer, ¿no? Sí, nada más que aquella persona que tú mencionas, Isaura, que es la encargada de revisar la redacción y todo esto de las placas, nada más que sí le dé sus buenos revisados porque ya tenían imprecisiones en la redacción, los textos, nada más eso. Es correcto, todo tiene que pasar a corrección de estilo, de hecho, o sea, es correcto, sí había por ahí, ahorita que lo está leyendo Gabri, un par de imprecisiones. Gracias, Rosaura, adelante Gabri, Isaura, perdón, adelante Gabri. Gracias, Jaime, yo sí un poco, quería sumar un poco lo que decía Isaura y también, bueno, establecer que si ya va a estar este QR con más información que entonces pudiéramos dejar las placas un poco más breves, que en realidad el trabajo que hicimos en las biografías de las cuatro mujeres fue hacer, recortar un poco de lo que tenía Mofa para que fueran como más breves y más potentes y que algunos detalles los dejemos más bien para el QR, esa sería como mi propuesta. Gracias. Gracias, Gabri. Adelante, Mofa 15. Sí, gracias. Entonces, nosotras podríamos como compartir de nuevo pantalla porque, o sea, lo que ya dijo Gabri que hicieron nada más como un recorte de lo que nosotras tenemos y pues hasta o sea, nosotras contamos como el número de palabras que nos pasaron como límite y en ninguna, excepto en el de Lilia, se pasa por dos, pero todas las demás están dentro del límite. Sí. En las que acabamos de corregir, perdón que te interrumpa, ¿se corrigió la primera? Sí. Este, la de la sala de, creo que ahí ya cambió, ¿no? Ya subió el número. No, ya los conté, mira, me das así y me da 115, ah, no, sí, pero tengo que contar el título, tienes razón. Y en la de arriba también se hizo una modificación, me parece. Así, en esta también nos pasamos por dos y no, en esta solo, en esta vez estamos en el límite. Entonces, quizá la, o sea, la última frase la podamos decir como de una manera más resumida. Perdón, quisiera participar, no sé si podría hacerlo. Sí, adelante, Gabri. Porque, bueno, un poco les compartimos como el número de caracteres máximos que podrían quedar en la placa, pero considerábamos que las hicimos más breves también como por unificar la cantidad de texto que aparecía en cada una y que no fueran desiguales justo pensando en que había arquitectas de las que había más información o menos y por eso las hicimos más breves y unificamos un poco los datos que tenían cada una. Yo por eso y además también con la intención de que los textos pudieran ser más grandes y más legibles y creo que yo un poco lo que les propondría a Mofa si ellas prefieren es que leyeran con calma la propuesta que nosotros tenemos y que pudiéramos trabajar sobre esas más allá de que ahorita nos pusiéramos a contar palabras de cada uno de sus textos. Pero entonces ¿cuál sería el límite? O sea, ¿estos resúmenes cuántas palabras tienes? El límite, o sea, definitivamente el límite es ese que tú dices. Nosotros lo que hicimos no fue tanto como basándonos en las palabras sino en un ejercicio como de análisis de la información que se incluía en cada uno para unificarlas y llegar a unas como más unificadas, o sea, como más uniformes, ¿no? Todas tienen más o menos el mismo número de palabras, tienen más o menos la misma información y que el resto de información que ustedes están poniendo en las placas que son muy interesantes se fuera al QR. No tanto como por contar si son 120 palabras o 121, sino fue como un trabajo de síntesis y de unificar la información. Gracias, Gabriel. Adelante, Mofaocho. Sí, gracias. Perdón. Pues sí, nos parece bien esta idea de Gabri que podamos revisar nosotras con calma los textos que Gabri y no sé quién más su equipo trabajaron y los revisamos y hacemos una reestructuración, o sea, porque finalmente por ahí también había detalles en algunos textos que sobre todo sobre la la manera en la que nosotras como concebimos esos textos y la forma en la que ah, ok, son de Pablo Holanda, correcto. Sí, los revisamos y hacemos una una tercera propuesta, ¿no? Ya tomando en cuenta esto que nos dices, Gabri, de que la información sea más concreta y que la 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 información que también querramos se vaya al código QR y así este haya más uniformidad en los textos. Gracias, Mofa Ocho. Adelante, Rebe. Gracias. Sobre esto de Rebar o creo pertinente que estas dos propuestas se manden a las comunidades o se hagan públicas o como para que todos sepan qué onda y cuál es como la diferencia y que puedan aportar y estar interesados y quieren nada más como un aviso o como que los puedan checar o algo así me parece importante, ¿no? O sea, incluir a las comunidades en este paso porque ya estamos a nada de cerrar. no sé, lo dejo ahí sobre la mesa. Gracias, Rebe. Mofa Ocho, ¿dejaste levantar tu manita o quieres? No, esto que comenta Rebe está bueno pues pero el tema es justo, ¿no? El mismo de la representación por ejemplo de ahora. Entonces yo no sé qué tanto se pueda difundir a la comunidad y que estén como o sea, porque lo que comentaba Gabri en el chat de poner una fecha límite para los textos para entregarlos entonces yo no sé si de tiempo ¿no? de que suceda esto que comenta Rebe pero pero bueno es solo eso. gracias Adelante Isaura Hola, bueno yo creo que aquí digo pues lo que ya está hecho de ambos lados es digamos que una investigación sobre quiénes fueron estas personas las mujeres de las que van a tener el nombre y una propuesta de texto digo el trabajo de redacción y de síntesis la verdad yo creo que si se vuelve a socializar más allá de este grupo pues nos vamos a traer idas y venidas y nos vamos a enredar como ustedes mismas dijeron no hay mucha información ya la tienen ya se trabajó ida y vuelta sobre lo que ustedes dieron la contrapropuesta que se hizo a este lado ahora va de regreso con ustedes y creo que si lo mantenemos en este en este ámbito o sea en este grupo de trabajo está bien ahora bien si lo ponen como borrador en la página sin hijos eso no lo veo mal eso puede ser me parece que puede ser pertinente para que en efecto no se retrase más o sea si es importante son textos miren hacer un texto corto conlleva mucho trabajo o sea la capacidad de síntesis y el sintetizar en este párrafo digamos la experiencia y la trayectoria de estas mujeres pues ustedes lo han visto no es un trabajo sencillo entonces no se trata de echar rollo y poner muchas palabras porque creamos que con eso vamos a darle mayor importancia al perfil de las personas o sea los perfiles se van a ir fortaleciendo en lo que es ya la parte del QR y para eso hay metodologías de trabajo o sea hay metodologías de trabajo que creo que aquí pues existe el interés de hacerlo con base en esas metodologías pues de investigación para poder profundizar en la historia de cada una de las mujeres que van a llevar los nombres los espacios entonces yo eso es lo que propondría yo creo que ya extenderlo más pues va a ser empantanarnos nuevamente entonces pues de por sí nos ha costado trabajo llegar a estos acuerdos e ir avanzando creo que estamos ya casi 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 a punto de de lograr tener la versión final para mandar hacer las placas esto gracias Isadora Mofa 8 adelante sobre la fecha para acordar la fecha no sé si si nos veríamos en en otra ocasión o sea en otra mesa al igual que esta o si más bien ya todo se trabajaría a través de es decir regresamos los textos una vez que se hayan revisado pudiera ser más tardar el viernes de esta semana poderlos enviar y y eso preguntar a la mesa si va a haber otra reunión o si ya una vez enviados los textos pues ya este se va por concluida esta parte y se regresa a lo bueno lo que comente Isadora gracias Mofa 8 adelante Isadora por favor yo propondría que vayan y vengan los textos o sea sin abrir otra mesa y que en dado caso se publiquen los textos finales en la página de la CINIC y se avisen ya sea si ustedes lo quieren avisar en las redes sociales de Mofa y nosotros también en las redes sociales de la facultad pues ya va a ser un acuerdo un común acuerdo entonces creo que yo eso es lo que propongo y bueno pues lo dejo a su consideración esto gracias gracias Isadora Rebe también nos dice por el chat que apoya la propuesta de Isadora y adelante Gabri por favor gracias Jaime yo igual apoyo la propuesta de Isadora respecto a los a los textos pero creo que si deberíamos tener otra sesión de esta mesa un poco ya para que cada comunidad nos presentara los eventos que se van a realizar junto a los renombramientos y digo tal vez podríamos también aprovechar esa sesión para para ver los textos ya que una vez que los hayamos trabajado pero creo que si necesitaríamos esa sesión para lo de ya como los eventos ¿no? que un poco creo que el compromiso que tendríamos que llegar ahorita con los representantes que están aquí de cada comunidad el que se pusieran en contacto con su comunidad y se organizaran para para ver ya puntualmente los eventos que acompañan a cada renombramiento y el día de la semana que también tenemos pendiente gracias gracias Gabri adelante Mofa Ocho por favor si justo eso me refería no tanto a los textos me refería a las demás precisiones que ya nos faltan por concretar y que sería esto que menciona Gabri de los días de la semana que cada comunidad va a elegir y el evento pero desconozco si la CINICFA ya envió los correos a las respectivas comunidades para para avisarles justamente que tienen que concretar esto o sea que tienen que dialogar con sus comunidades sobre el evento y elegir el día no sé si nos pudieran como informar al respecto ahorita para saber cuando acordamos la siguiente reunión de esta mesa gracias Mofa adelante Rebe si justo lo que dice Mofa el el correo ya se envió a las coordinaciones de las pero podríamos publicarlo hacer como un post de Facebook y tanto en sus redes sociales de las colectivas como en las redes de la facultad para que tenga más alcance y otra cosa que iba a decir es que si la mesa la próxima mesa se está más bien que ya se necesita que vengan las comunidades con sus eventos organizados creo que o o no sé qué piensen ustedes pero va a estar un poco difícil que sea como muy pronto porque estamos en final de semestre nadie nos va a hacer caso no va no nos va a dar la vida a las comunidades para organizarnos entonces considero o creo que sería como más prudente el mandar de nuevo si quieren el correo publicarlo en las redes sociales en la página de la CEMIC y pedir la mesa como una semana después de regresar a clases porque igual en vacaciones no creo que nadie quiera hacernos casa pelarnos entonces es es lo que me preocupa a mí gracias revé adelante saura por favor estoy de acuerdo creo que ahorita todo el mundo está en la locura del cierre de semestre yo creo que se debería mandar este digamos que una para que se vayan enterando de de cuál es la propuesta antes de las vacaciones y regresando luego luego a hacer la reunión porque el asunto es que el semestre va a empezar el 10 de enero entonces tampoco es que intersemestral no vamos a tener entonces si hay que hacer la reunión pues muy al principio casi que en esa semana del 10 al al 10 al 15 de enero que es el lunes 10 si mal no recuerdo para que ya y entiendo que ya hay una propuesta calendario incluso para los días en que se van a hacer los renombramientos entonces ya para ese día presentar todo esto y estas actividades que se van a proponer por parte de las comunidades perdón es que como no yo no he venido a todas las mesas luego a lo mejor me pierdo un poco o sea yo tengo muy claras las actividades que están propuestas desde desde difusión cultural pero entonces por lo que entiendo también las comunidades van a proponer actividades además de las que están propuestas desde difusión cultural eso es lo que lo que estoy en lo correcto veo que me dices Jaime que sí ok entonces lo que sí se les podría enviar a las comunidades si ya está propuesto el calendario de difusión cultural con Gabri pues socializar esa información para que llegando ya tengan claro que ya hay unas fechas determinadas que ya hay que ya pues que ya vienen los renombramientos ahora sí y aparte el semestre que ya se retoman actividades presenciales entonces también eso es importante ustedes no sé si han visto los comunicados que ha mandado rectoría pero ya incluso este semestre ya va a haber algunas actividades de cierre semestre presenciales propiamente con los chicos de nuevo ingreso y el intertalleres en el caso arquitectura este porque bueno pues ya ya nos quieren de vuelta ¿verdad? entonces ya estamos en eso y pues digo que es parte de lo bonito y por lo que se se difirió los renombramientos parte de lo que se ha hablado en estas mesas es para que ya sea en la presencia ¿no? entonces creo que también es un motivo festivo ¿no? que ya se va a poder realizar con la comunidad estoy de acuerdo en que no sea en fin de año ahorita todo el mundo anda en la loca entonces pero sí compartirles la información eso yo yo no lo vería mal ¿no? de decir ya se va a hacer los renombramientos digitales ahora entiendo la siguiente semana con motivo del 25N y entonces yo digo que a partir del 25N pues entonces podría compartir el calendario de los renombramientos del próximo año e invitar a las comunidades a decirles que en enero en la primera semana pues se les va a buscar o que ya vayan tocando base ustedes cada quien en sus licenciaturas para que en esa primera semana del 10 al 15 se haga esta mesa de trabajo Gracias Isaura adelante Gabri un poco Isaura dijo todo lo que yo quería decir pero pensaba un poco lo mismo que ya que después la próxima semana tenemos los renombramientos digitales y que la próxima semana empezáramos ya como una campaña compartiendo los calendarios de los renombramientos físicos un poco como por meterles presión a las comunidades o al menos que estén enteradas pero yo sí me atrevería a pensar en que les pidiéramos como una preentrega antes de salir de vacaciones o sea solo lo veo como una forma en la que nos tengamos claros de que las comunidades ya están enteradas y que ya pueden como empezar como a pensarlo que al menos nos digan ah sí estamos pensando en que podría ser algo como así y a lo mejor una propuesta del día de la semana solo como para no dejar que se vaya al último momento y que entonces no entregaran el 12 y se fuera como recorriendo porque vamos a tener como los tiempos como muy apretados o sea yo yo pensaría o sea como una propuesta muy inicial que nos enviaran antes de salir de vacaciones sé que están muy apretados los tiempos pero no sé yo a mí me me angustia un poco que 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 se nos viene el tiempo encima yo te entiendo rebello todos tenemos muchas preentregas pero pero un poco para ir moviendo yo nada lo veo como una forma de ir moviendo los hilos pero como ustedes vean gracias 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 adelante mofa 8 sí este justo que sea una propuesta en realidad no no se pretende que los que las comunidades en este en esto en esto que queda el año porque pues evidentemente se está cerrando el semestre pues que entreguen como tal una propuesta superestructurada porque de inicio creo que esto tiene que ver con que la comunidad pueda en ese momento de 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 la revelación de la placa y del renombramiento pues que que ocupen los espacios ¿no? o sea finalmente los espacios son de la comunidad este y pensando por ejemplo que el primer renombramiento va a ser el del CID ojalá que Estela pueda llevar justo trasladar este mensaje de que de que el CID vaya pensando algo ¿no? que puede ser desde un por ejemplo cine debate en la sala estudiantil por ejemplo ¿no? o sea la predicción de una película y un cine debate no sé se me ocurre ¿no? y no tiene habrá comunidades que elijan este propuestas como más estructuradas ¿no? que sean más este pero pueden ser también propuestas pues bueno sencillas ¿no? o sea bueno no tan 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 laboriosas el punto creo que es ocupar el espacio reflexionar en torno a a lo que se vino haciendo se vino trabajando este pues sí principalmente eso gracias mofa ocho adelante Goretti por favor gracias este yo también estoy de acuerdo con la propuesta que hace Gabri si bien no 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 traer como ya totalmente estructurada o pija tanto los días horarios y actividad que este que la comunidad que las comunidades quieran hacer yo creo que si sería bueno un primer acercamiento antes de la primera mesa del siguiente año este justo también para ir tanteando terreno ¿no? porque ahorita pues bueno desde que se levantó el paro como que el enfoque evidentemente ha ido a lo académico y pues hay muchas personas que cuando estaban metidas en estos temas pues ya no lo están tanto y como también para empezar como escuchar mal tal vez pero pues acarrear gente ¿no? para atraerla más al tema y regresarlo regresarlas a las personas y este pues sí justo para tantear terreno y si vemos que ponen poca atención o tenemos poca participación justo para la semana de bueno la primera semana de enero cuando hagamos la siguiente mesa empezar empezar a generar estrategias para pues traer más gente y tener más respuesta que al final de cuentas bueno yo le digo por arquitectura que ahorita estoy representando arquitectura en arquitectura numéricamente somos superior a las otras a las otras carreras entonces es muy complicado el obtener a lo mejor una propuesta única y un día fijo con horario ¿no? entonces yo también lo digo por ese lado porque bueno cada comunidad es diferente y cada comunidad tiene su complejidad de organización entonces creo que el tener como esta primera aproximación o primera propuesta nos ayudaría a perfilar hacia dónde nos podemos mover solo eso gracias gracias a ti Goretti adelante Estela por favor gracias bueno yo ya platiqué con la coordinadora de comunicación y con Luisa Kiwa sobre este evento de Renombra y ya lo estamos trabajando el viernes tenemos ya otra reunión y esta parte que comentó Gabri pues igual me parece que podríamos empezar a presentar algo si estamos viendo también este acercamiento con la comunidad porque nuestras generaciones no han estado al 100 un estuvo 50% bueno antes de la pandemia la otra no ha pisado entonces pues estamos viendo esta integración de la comunidad entre las generaciones para ver cómo iniciamos porque nos toca primero entonces sí estoy de acuerdo con ustedes gracias bien gracias Estela respecto a a este ya para ir cerrando la mesa respecto a lo que proponía Mofa en el chat dice que el 12 de enero se propone la siguiente mesa entonces no sé si quisieran que acordáramos la fecha de la próxima mesa Gabri nos dice nos dice que sí entonces que están de acuerdo les demás en realizar la siguiente este mesa para el día 12 de enero también Goretti nos comenta que sí Abigail de Urbanismo gracias perfecto también veo sí Estela Erika muchas gracias Lucía igual perfecto entonces bueno pues cerramos con con este con esta fecha nos vemos el próximo 12 de enero y bueno agradecer a todas todos todos los participantes que nos acompañaron hoy en esta mesa agradecer a todas las comunidades que pudieron responder a este llamado de tanto de la mesa como de la CINIC para que bueno para tener mayor representatividad para que nos acompañaran representantes de todas las comunidades y bueno pues agradecer todo este trabajo que se ha venido realizando y bueno también a quienes nos estuvieron viendo sintonizando por este live bueno pues agradecerles que estén aquí y bueno que sigan muy al pendientes de todo lo que está realizando la facultad y que elaboran las mofas y las indigno todo en conjunto para tener una facultad mucho mejor en pro de todos y todas bueno pues muchísimas gracias cerramos esta mesa hasta luego nos vemos el año que viene